Ko chongi manam kiko kataan da ¿Cuándo puedo irme? Son las 4.30 de la tarde Quiero ir a casa y leer fanficciones de Ashkechum en Watetpad Puedes irte ahora Si vuelves a llamar a la señora Marti Serás suspendido por tres días Ok, me da igual Esta escuela es estúpida Espero que el presidente prohíba todas las escuelas Caillou se fue a casa ¿Qué pasó? La sala de estar está dañada Creo que uno de mis clientes enojados entró en mi casa y la dañó ¿Odio los clientes violentos enojados? Los clientes violentos enojados son groseros También su director me dijo que usted llama idiota la señora Marti No te voy a castigar Tienes suerte Deja tu habitación y hallame a la policía Este Vale Vale No dejes que el policía me hable porque lo odio Es un idiota con un coeficiente intelectual de 22 Él es más tonto que yo Ok, Cairo La escuela está en aburrida y ridícula hoy Odio la escuela Quiero volver al kinder Quiero hacer una tarea fácil ¿Qué debería hacer? Treinta y cinco minutos después Jejejeje ¿Sé lo que debo hacer? Mañana iré a la oficina del director Y reproduciré la canción Ahora te pares marchar de Luis Miguel Porque me gusta esa canción El director estará muy enojado Mojaja Al día siguiente Estoy listo para ir a la escuela El director que trabaja en la escuela no será feliz ¿Estás listo para salir? Sí, estoy listo para irme ¿Vamos en el carro? Necesito reemplazar la alfombra Porque el psicópata entró en mi casa en la demo Yay La alfombra será fea En lugar de comprar alfombra fea Debes comprar alfombra suave Cayo fue a la escuela Después de clase No veo a nadie Puedo ir a su oficina sin que me vea Voy a reproducir esa canción por el intercomunicador No puedo reproducir la canción Debido a las reglas de YouTube Después de que Cayo hizo eso Eso fue súper duper gracioso Cayo, ¿quieres un niño después? No te permite reproducir canciones por el intercomunicador Tampoco te permite estar en mi oficina Eso es todo Estás suspendido por tus días Llamaré a tus padres Cuando termine su suspensión Alborzaré en mi oficina hasta la primavera No comerás en la cafetería con tus amigos ¿Estás muy enojado? Deberías escuchar música de la autonfamilia y beber cores Guajo, guaja, guajo, 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 guajo Cayo se fue a casa ¿Cayo? ¿Cómo te atreves a reproducir ahora? Te puedes marchar por el intercomunicador Estás castigado por 9857399919395047 Años ¡Suscríbete al canal!